Hola, estamos aquí y vamos a jugar este pelón sandboxer, como se dice aquí, porque como yo tengo algunos pesquisadores, empecemos para acá. ¿Y es que...? ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Allá! ¡Hace cierto! ¿Verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué 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 pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! Quedó el cogelapierto ¿Lo van a matar? ¡Oh! 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 Le quitaron las cabezas Cosas que van a quitar ¡Oh! ¡Oh! Al parecer Al parecer Al parecer No fuimos XC ¡Oh! 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 ¡Oh!